Una veredita alegre Los labios de arrebol, arrebol de los geranios Con sonrisas de rubor, arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolias, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cuculi se ríe cuando la ventana se agita Cuando por esta vereda tu fin estampa pasea Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero Lo sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, y en su antaranta reluce La acera, la antaranta ¡Qué bonita canción! ¡Tómala! Te lleva hacia los aguanes, a los patios encaltados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se agita con tafetones bordados Tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un cabinito alegre Rociado de mañanita Rociado de mañanita He de recorrer cantando Por si te vuelvo a encontrar Fin estampa, caballero, quien te pudiera alcanzar Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, quien su antaranta reluce La acera, la antaranta ¡Anda! ¡Oye, su! 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 ¡Oye, su!